En esta ocasión vamos a hacer un rectilí total al portátil Vamos a cambiarle el disco duro por un disco sólido de 500 gigas Le cambiaremos el lector de CD, la grabadora, por un zócalo para colocarle un disco de 4 terabytes Le cambiaremos la pasta del microprocesador Le pondremos dos memorias nuevas de 8 gigas, en total 16 gigas y una batería nueva Aparte le vamos a poner en el zócalo este un disco duro de 4 terabytes Este será el disco principal donde va el sistema operativo Y aquí irá instalado el disco de 4 terabytes El disco duro es este, una expansión... Aunque es un disco externo, porque me salía más barato, lo vamos a abrir y ponerlo interno Este será el disco principal donde va el sistema operativo y aquí el almacenamiento Lo primero que vamos a hacer va a ser restaurar la batería Y quitarle la energía residual Que es nada más que pulsar el botón Además, vamos a cambiar el disco duro que es este, este es un terabyte, le vamos a ponerle De 500 gigas de sólido, las dos memorias que son estas Además, vamos a cambiar también la tarjeta de red, la tarjeta wifi Por una de doble banda La que lleva es de una banda, de 2.4 gigahercios y le voy a poner una de doble banda Sería 2.4 y 5 gigahercios, más rápida La velocidad que tengo ahora en internet es mayor y este ordenador viene ya antiguo El problema viene que la tarjeta nueva no es adaptable aquí y hay que taparle unos pins Unos pines que lleva, ya lo veremos en la imagen Hay que taparle estos pines que hay aquí, este y este Y para, porque si no la tarjeta no funciona bien Una pequeña ñapa, pero es que esta placa base no permite otra acción Extraeremos las dos memorias y le cambiaremos la pasta térmica del microprocesador La limpiaremos porque ya lleva un tiempo puesta Lo primero que hacemos es extraer el disco duro Es muy sencillo A continuación vamos al lector Ya le he quitado el tornillo antes Extraemos el lector de aquí Traemos el disco duro, lo vamos a abrir Y una vez abierto Lo hemos colocado ya en el zócalo Lleva una conexión SATA Dos tornillos por cada lado, chiquititos Va completamente fijo En este caso al ser de 4TB Sobresale un poco Y a lo mejor queda bastante justo Pero bueno Entra un poquito apretado pero entra Ya lo he probado O sea que lo vamos a apartar a un lado de momento Y lo siguiente que vamos a hacer ya va a ser abrirlo Una vez quitados ya todos los tornillos Luego hay que a continuación hay que extraer el teclado Con este accesorio que tengo Hay que ir levantando las patillas que llevo aquí abajo Muy sencillo Si esto apenas la... Antes no tenía yo este accesorio Y una vez para quitarlo Aquí se aprecia Lleva la conexión Y con una pieza de plástico Mejor para... Voy a retirar esa pieza hacia atrás A ver si se enfoca bien Empujarla Y extrae... El teclado Y ahora... Lo que hay que extraer son los tornillos que quedan aquí Serían estos Bueno aparte también Hay que levantar Las... Por ejemplo Estos conectores que llevo aquí Este Que es el del botón de energía Este de aquí Y este Que es el del teclado El del ratón táctil De aquí Este sería el del monitor Y este Creo que es el de energía Pero bueno Simplemente hay que Tirar hacia atrás Se llama la pestaña azul Y tirar hacia atrás de ellas Y ya está ya Suelta las dos Y una vez extraídos Todos los tornillos Ya podemos Extraer Abrir el... El tablero El portátil Le damos unas lapas Esta era la que me faltaba que es la de los altavoces, esta que no había quitado y el panel ya lo podemos retirar. Aquí este sería el ventilador que nos molesta, lo quitamos, y en este caso me pongo guantes porque aquí es peligroso tener la electricidad estática que tenemos en el cuerpo, lo único que puedo provocar es que nos carguemos la placa. Antes de nada voy a desconectar lo que es la pantalla, que es esta, para que no moleste. También la toma de carga la tengo averiada y la voy a soltar, la voy a cambiar, voy a poner una nueva, porque la que tiene esta falla un poco. He comprado una pieza nueva a través de Ariespress, me ha costado un euro y medio, debía cambiar la pieza porque falla el contacto de dentro. Esto es simplemente tirar un poco, sacar los USB y aquí ya tendríamos, aquí bueno se han desconectado los cables de, no me acuerdo quitarlos, pero bueno, los cables son los cables de la antena del Wifi y aquí ya hemos terminado con esto. Lo que voy a sacar es la placa. Ya tenemos la placa suelta, le vamos a retirar la tarjeta de red. Vamos a un lado, porque esta, esta la vamos, le vamos a tocar los pines. A ver si se puede ver ahí. Habría que caparle varios pines que tiene. Ahora, habría que caparle varios pines. El tornillo lo voy a dejar en su sitio porque no se pierda, porque este tornillo es más pequeño que el resto. Hay que retirar las memorias para luego cambiarlas. Estas son las memorias RAM. Lo siguiente, lo voy a hacer. El disipador lo vamos a extraer. Y le voy a cambiar la pasta térmica porque lleva ya tiempo sin limpiar y ya coge temperatura. De vez en cuando hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que cambiarla porque pierde, pierde su eficacia. Esta ya reseca, esta ya requemada. Este es el procesador principal. Este será el GPU, litio. Y aquí, pues no tiene, no tiene otra. Nada más que, está solidificada, en esta zona. Una ramuza específica para este tipo de cosas. Si está muy sucio, con un poco de alcohol, de limpieza, se le puede pasar un poco, con un bastoncillo. Este es el chip de video. Si se puede apreciar que pone NVIDIA. Ahí, se ve perfectamente. Este es el procesador principal, un i7. Lo siguiente, es un que voy a hacer. Limpiar bien todo, para echarle pasta nueva. Bueno, esta, acabo de cargar. Esta es una silicona especial, que lleva encima del chip, del resto, también para disipar el calor. No pasa nada porque se mueve bien. Es como plastilina. Y una vez bien limpio, esto no tiene, no tiene más tutía. Es un kit que he comprado, es de... para... lleva una jeringuilla con la pasta adentro en este caso trae como una especie de plantilla que esto, bueno, dependiendo de los zócalos que se use pero en este caso no valdría pero bueno, esto es simplemente una plantilla luego arrastra así que da una capa uniforme pero bueno, aquí en este caso lo vamos a echar a mano y no tiene más tu tía es echar sobre la parte metálica tampoco es necesario echar mucho porque esto se va a quedar una capa muy pequeñita porque lo que, aparte de lo que refrigera va a ser solo esta zona y que es donde tiene que tocar vamos a cubrir bien el metal y que luego ya se expanda y sobresalga por los lados aquí hacemos lo mismo estoy echando muchísimo, pero lo va a rebosar por todos lados y no tiene más guardamos la jeringuilla porque esto vale más veces y esto ya está volver a colocar en su sitio y con las palcuas damos un meneo para que asiente bien y se colocan los tornillos en su sitio esto va tanteado, nada más no va apretado esto va tanteado, nada más no va apretado no se te va la vida en ello hay que tantearlo un poquito y ya está esto ya está lo siguiente que voy a hacer va a ser cambiar las memorias he comprado estas de 8 gigas no se si se puede apreciar ahí ahí se puede apreciar que son de 8 gigas 1,5 voltios la memoria ram es esto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se supone que cada una es 1 giga 1 gigabyte de capacidad y la colocación pues es como como la que trae lleva la muesca o sea no tiene tutia y es apretando hacia abajo tampoco hay que forzar pero bueno si ayudamos un poco con la mano y ya está colocada voy a cambiar la la conexión la toma de carga y lo siguiente también que voy a hacer va a ser reparar cambiar la tarjeta la tarjeta de red le voy a tapar los pines que son necesarios y ahora lo colocamos en su sitio como se puede apreciar en la imagen empezaríamos a contar esta es la cara de adelante donde están las dos carencilleres de la antena y empezaríamos a contar desde aquí hay algunos que faltan pero empezaríamos a cortar desde aquí en esta cara serían los impares y la cara de atrás los pares porque va contando 1,2,3,4,5,6 o sea empezaríamos aquí con el 1 y aquí acabaremos con el 51 con lo cual si tenemos que tapar el 51 y el 2 en esta cara el 51 es este de la esquina o sea el primero está bastante fácil porque podemos tapar desde aquí el 20 sería este segundo desde la ranura contamos 18 y 20 hasta aquí y contaremos el número 2 sería este primero y esta cara serían los pares la otra cara los impares y contaremos aquí faltan un montón que no se usan para este portátil o en esta tarjeta no son necesarios y aquí es difícil contar pero bueno serían 2 4 6 8 10 12 14 16 18 y 20 o sea el segundo aquí va a ser un poco más complicado pero con el cúter como esta tiene un filo bastante fino tapamos con desafil un trocito y cortamos el resto otra idea sería cortar el cobre pero va a ser más complicado nos podemos cargar algún terminal aquí sin embargo no aquí es más fácil aquí sí podríamos cortarlo pero yo no sé si esta tarjeta me va a hacer falta en otro portátil con lo cual prefiero reservarlo he cortado una lámina finita que la voy a sacar con una cinta es un trabajo de chinos pero así no 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 Y ya esta terminado, esta bien tapada la tira. Y hasta aquí este vídeo, nos vemos en el siguiente.